En un operativo sorpresa realizado por personal de la Policía Federal y del Ejército Mexicano en un domicilio de Puerto Vallarta, contra la trata de blancas, se habrían detenido a dos hombres y asegurado a diez mujeres presuntamente víctimas. Los hechos en mención se registraron en el domicilio 388 de la calle Paseo de la Canto, en Jardines Vallarta, donde personal militar se apostó en la calle para no dejar salir ni entrar a persona alguna, mientras los agentes federales ingresaban a la vivienda. Varios sujetos que viajaban en un auto asesinaron a un hombre a tiros en el cruce de las calles Jaime Vivanco y Victoriano Núñez, en la colonia Victor Hugo, en el municipio de Zapopan. Vecinos informaron que escucharon varias detonaciones y al salir de sus viviendas encontraron al hombre muerto sobre la banqueta. Noche en que a los locales todo les funcionó, particularmente su ofensiva, los cañeros de los mochis obtuvieron esta noche una contundente victoria al son de once carreras contra dos y así cortar la racha de cinco triunfos consecutivos que lograron los charros de Jalisco. Pendiendo de un puente fue encontrado el cadáver seccionado de un hombre en el municipio de Tamazula de Gordiano, con mensaje en cartulina donde era acusado de dedicarse a delinquir en el municipio. El macabro hallazgo fue reportado sobre la carretera Jiquilpan Manzanillo, a la altura de la entrada a esta demarcación, donde desconocidos sujetos dejaron un hombre de unos 30 años de edad colgando en el puente peatonal. Una reconocida empresa suiza fabricante de finos relojes presentó el modelo exclusivo y alusivo a la selección mexicana de fútbol con miras a su participación en el Mundial de Rusia 2018. La firma relojera solo pondrá a la venta un total de 230 piezas conmemorativas y dedicadas al tricolor azteca de fútbol. El técnico mexicano Miguel Herrera es una de las opciones para reemplazar a Juan Antonio Pizzi en la dirección técnica de la Selección Nacional de Fútbol de Chile. Son cinco los nombres que se manejan en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional para el próximo entrenador de la actual selección bicampeona de América, entre ellos el entrenador del equipo América de México.